En la comunidad del Camarón, en la sierra del municipio de Atoyac, una mujer clamó por ayuda en las redes sociales a través de un video donde al fondo se observaba cómo un incendio consumía la humilde vivienda en la que vivía. A través de publicaciones en las redes sociales pidieron ayuda porque se quemaba la casa de Don Margarito Nazario en la comunidad del Camarón, ubicada a dos horas de camino desde la ciudad de Atoyac. La vivienda estaba construida de tabiques y techo de láminas y en el video también se observa cómo sus vecinos se solidarizaron con la mujer quien no paraba de llorar de impotencia al ver cómo se quemaban todas sus pertenencias. Mi nombre es Claudia, necesito que me apoyen, necesito de su ayuda, se me ha quemado mi casa, todo lo he perdido, se escucha decir a la mujer que habitaba la casa. Los habitantes de esta comunidad hicieron el llamado a las autoridades y a la ciudadanía en general para que se solidaricen con ella porque perdió todas sus pertenencias en el siniestro. Comentaron que los apoyos pueden ser con comida, ropa, algunos muebles o dinero en efectivo para que puedan reconstruir su vivienda. La comunidad del Camarón está ubicada a casi dos horas de camino y por la distancia no pudieron pedir el apoyo de las autoridades de protección civil y fueron los mismos vecinos quienes se abocaron a combatir las llamas que consumían todo el interior de la vivienda, aunque fue muy poco lo que pudieron hacer ya que la lumbre arrasó con todo. Se me ha quemado mi casa y todo, todo lo que tengo, todo lo he perdido. Necesitas ropa, leche, con todo lo que… A todas las comunidades, todos los que puedan apoyar a esta muchacha con ropa, leche, lo que tengan en su casa, aunque sea de uso porque se le ha que quemado todo, se ha quedado sin nada, por favor, apóyenla. Para CN6 Noticias informó Julio César Damián. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. Música